¡Atención! De mi lado solo hay penumbra Mi alma se desespera de soledad Bien sé que ya te perdí, amor de mi vida Mis sueños se desvanecen por siempre ya Y sin embargo mi alma no se resina Perderte aunque es tan fruda la realidad Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño también Volver a encontrarnos los dos Zunilda Guzmán A la cárcel por amor me llevarás Meditación Piense que ya te perdí, amor de mi vida Mis sueños se desvanecen por siempre ya Y recuerdos como espinas se claman en mi alma ¡Qué tristeza verme lejos de ti mi vida! Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sueño también Quieres volver a encontrarnos los dos ¡Echa! 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 ¡Echa!